iniciamos el primer vídeo de hoy viernes 10 de junio para la apertura de los mercados viendo que la cotización de bitcoin está por debajo de los 30 mil dólares en este momento cuando son las 11 56 minutos del horario internacional de londres la cotización marca sobre los 29 mil 960 dólares con unas pérdidas porcentuales del 0 40 en el día de hoy casi un 1% pierde en este momento etéreo estando en los mil 770 dólares solana perdiendo casi un uno y medio por ciento light coin un 1 y medio y cardano más de un 3% este canal es bitcoin hoy yo soy esteban pérez y casi pensé que no me iba a dar tiempo de poder grabar el vídeo porque acabo de regresar justito como puse en twitter de unas pruebas médicas bueno estamos a unas horas de que hagamos el primer vídeo en directo el de esta noche también estamos a ganada a una media hora de que conozcamos el dato del ipc de eeuu que tiene a los mercados totalmente paralizados si vemos el gráfico de cuatro horas de bitcoin frente al dólar nos hemos salido por fuera de este triángulo donde estábamos encerrado durante todo el día de ayer y parte de antes de ayer y la cotización en este momento ya lo podemos quitar lo podemos desaparecer porque ya ha sido roto ha venido a parar a los 29 mil 694 el 0 38 20 y en este momento el precio de apertura semanal el siguiente nivel que tiene por la parte de arriba 29 mil 927 le están dando apoyo a la cotización sin embargo antes de pasar al gráfico diario quiero que veas una cosa interesante vamos a cerrar este gráfico y a colocarlo junto a bitcoin pero en los futuros de la bolsa de chicago que sabes que le vamos haciendo también un seguimiento porque es fundamental ya que allí no se trabaja con monedas sino con papel con contratos y los fondos de inversión los profesionales grandes manos también los grandes tenedores también trabajan con ellos los dos están en gráfico de cuatro horas voy a extender un poco el spot lo voy a dejar en la misma zona y me voy a situar ahora precisamente estamos en el gráfico de cuatro horas en la vela que abre de la 1 a las 5 de la mañana esa es su horario que corresponde a la que abre a las 23 horas en los futuros puesto que los futuros cierra durante una hora sabes que ese mercado si cierran hasta 24 horas bueno esas son las mismas las mismas velas en este caso te lo estoy poniendo con barras para que lo puedas ver mejor se puede apreciar mejor y fíjate como en el en el spot tenemos esa gran vela roja con una apertura y un cierre exactamente en el mismo sitio a la izquierda abren y a la sierra derecha perdón a la izquierda abren y cierran por la derecha y como podrás ver la imagen lo hacen en el mismo nivel sin embargo en los futuros vemos que abre en los 29 mil 880 donde tiene su refugio de largo plazo y viene a tocar los 30 mil 925 que es el primer precio objetivo de toda esta subida con la que hemos estado trabajando durante estos días en el momento en que llega sale rechazado y vuelve otra vez a la zona de los 30 mil dólares tenemos una divergencia en el precio del spot frente a los futuros y eso no se suele dar muy a menudo y es un toque de atención a lo que estamos viendo vamos a ver ahora el gráfico de la serie diaria del spot porque aquí llevamos toda la semana apoyados y siendo rechazados en el precio de apertura semanal los 29 mil 927 y medio estamos dentro de ese triángulo incluido la vida la vela de hoy sigue mantenida dentro de ese triángulo sabemos que al estrecharse tanto la cotización en algún momento la va a romper y lo puede hacer de forma violenta con bastante probabilidad si lo hace por la parte de abajo nos espera el precio de apertura del año 2021 los 28 mil 963 que debería de dar apoyo y rechazar a la cotización si fuese una caída muy grande porque el dato no ha gustado hasta los 27 mil 611 me refiero al dato del ipc pero tan bruscamente caiga puede volver a regresar al punto de partida si el dato hace que las cotizaciones se muevan al alza era apoyado en los 30 mil dólares del precio de apertura semanal en números redondos nos esperaría por lo tanto los 32 mil 213 y entraríamos en la zona que podría ser la zona de entrada para buscar un objetivo alcista de corto plazo y es que el mercado ahora mismo está de esta manera muy poco definido y puede romper por cualquiera de las dos zonas sin que podamos hacer nada por ello solo tenemos que vigilar porque todo esto que vaya a ocurrir aunque sea hoy hayan rupturas hasta el próximo miércoles que sepamos otra vez lo que dice el fondo lo que dice el señor powell con los datos de la reserva federal tasas y tipos los movimientos que veamos ahora no tienen por qué ir a ningún sitio pueden ser roturas rupturas falsas y es que como dato anecdótico podemos ver que al cierre de la sesión de ayer en los futuros del sp 500 y el nasdaq hubieron fuertes caídas que se trajeron a la cotización a niveles inferiores ethereum mientras tanto en el spot gráfico de corto plazo semanal de cuatro horas se mantiene también muy apagado siguiéndole la pauta a bitcoin y lo vemos cotizando ahora en esta zona central de los 1.770 dólares porque ahí se encuentra el precio de apertura semanal en los 1.806 dólares que como ves ha mantenido también a la cotización enredada sobre él en este momento ha perdido su apoyo por debajo le esperan los 1.703 que es el último mínimo que dejó la cotización con la que estamos extrayendo estos niveles fibonacci y si nos vamos a ver cómo pinta el mapa de calor de la bolsa de criptomonedas pues vemos que el verde no aparece el rojo destaca muchísimo amp superior al 3% las pérdidas solana el 1 y medio de pérdidas ada también cercano al 3 y medio de pérdidas bnb medio punto porcentual y ethereum como estamos viendo ahora mismo pasó del 0.90 al 1% de pérdidas 1.09 en esa preocupación que tenéis muchos de vosotros porque me lo vais dejando en comentarios con bnb ahí la tenemos apoyada en ese nivel que le hemos calculado en el gráfico diario los 287 dólares con 50 el 0.618 y como puedes comprobar las últimas velas de cuatro horas se mantienen frenadas adheridas a este nivel de los 287 con 50 resumimos entonces lo que pueda ocurrir tras conocer el dato del ipc no lo podemos no podemos estar jugando con ese con ese dato por lo tanto pueden haber movimientos bruscos en las cotizaciones en el momento en que abran las bolsas durante toda esta tarde del viernes y puede ser que liquiden de aquí al final de la sesión posiciones quedándose preparados para acometer la próxima semana nuevamente aperturas en el mercado bueno lo vamos a dejar aquí no hay mucho más en el vídeo de esta noche mejor dicho en la sesión en directo de esta noche podremos evaluar mejor toda la situación haremos un análisis recuerda que lo que vamos a hacer son análisis técnicos también fundamentales no sólo de bitcoin y ethereum sino de unas cuantas criptomonedas espero que nos encontremos después sea grabado o sea en directo como puedas y quieras que será más y mejor un saludo